Nuestro reto de hoy será simplificar esta expresión, esta fracción algebraica, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en el numerador tenemos un xy, entonces vamos a dejar ese numerador igualitico como está, no le vamos a hacer nada, ¿listo? Y vamos a empezar a trabajar con el denominador, o sea, esto que está aquí. Entonces, sin más, coloquemos el denominador nuevamente aquí para empezar a trabajar con él. ¿Listo? Vamos a simplificarlo, vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Bueno, lo que debemos notar aquí es que tienen términos en común, como por ejemplo el 3 es un término en común, el y también, el y aquí, el y acá, y el x aquí y el x acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es el factor común. Bueno, el 3 debe estar incluido en ese factor común porque está en los dos, el x también y el y también. Pero notemos que aquí debemos colocar, es el que tiene menor exponente. En este caso, el x que tiene menor exponente se encuentra aquí, que está elevado a la 1, y por eso coloco aquí elevado a la 1, ¿listo? Ahora sí, el y es el que tiene menor exponente, en este caso está de este lado que tiene y como exponente 1, ¿listo? Entonces, este va a ser mi factor común, 3xy. Ahora, ¿este es factor común de quién? Tiene que ser factor de alguien, ¿listo? Entonces, vamos a dividir cada término, es decir, 3x al cuadrado y y el otro término, o sea, este lo vamos a dividir ambos entre el factor común. Entonces, dividiendo el primero entre el factor común, por aquí me queda entonces que se me elimina esta y con esta y, se me elimina este 3 con este 3, y me queda x al cuadrado sobre x, pero eso es x. ¿Listo? Por aquí me queda x, ahora sí, el signo que está ahí es menos, y ahora entonces hagamos lo mismo que hicimos con este, pero con el siguiente término que es 3x por y al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre el factor común, que es 3xy, ¿listo? Por aquí se me elimina este 3x con este 3x, y me queda y al cuadrado sobre y, y eso es y, ¿listo? Por aquí me queda entonces y. ¡Listo! Ya tenemos entonces simplificado el denominador, vamos a expresarlo aquí. 3xy, factor de x menos y. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, miremos a ver cómo lo podemos seguir simplificando. Mira que en el numerador está x, y, y acá abajo también está x, y. Entonces los podemos eliminar fácilmente, y me quedaría entonces arriba 1, y abajo me quedaría entonces lo siguiente, me quedaría 3 porque se me eliminaron, y me quedaría factor de x menos y. ¿Listo? Y esa sería entonces la simplificación que obtuvimos al hacer todo esto. ¡Eso es todo amigos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!